Aficionados Famosos de América Chabelo Vin Diesel Sin Cara Rey Misterio Bravo Montiel, el güereber tu mojo Pedro Fernández Ángela Aguilar Y también su padre Pepe Aguilar Hash, el mejor dueto pop en español Lil Ulsil, ver, rapero Julio César Chávez Luis García Siempre ha dicho que el equipo de sus amores es el América Al igual que Cantinflas Chespirito Andrea Escalona Arad de la Torre Mariana Echeverría Jorge El Burro Banjanquin Emilio Azcájaga Tania Jincón Pati López de la Cerda Zayge Checo Pérez Julio Urias Calimba Calimba Marco Antonio Regil Adriano Uribe Omar Chaparro Ariel Miramontes Albertano Brandon Moreno Marianaily Mariana Un chino en fin Jil lo Sos into